Nosotros estaríamos trayendo, en mi zona está Cuaruzú. Después se van a ir sumando más de Cerro Corá, de La Invernada. Con el tiempo, este es el primer paso que se está dando. Yo creo que con el tiempo esto va a surgir y se van a agregar más productores. Materia prima, algo tenemos, no podemos decir en gran cantidad, pero para paliar esta fiesta yo creo que nosotros vamos a llegar. El cordero, la diferencia es que es muy buscado. Es muy buscado y a nosotros, por ejemplo, nuestras ventas eran a campo. Te llaman, te mandan a pedir, vos sabes nada y van a retirar del campo. Y es muy buscado, la verdad que la gente se está acostumbrando a consumir. En cuanto a precios, ¿es más caro que la vaca, obviamente? ¿Es más caro que el lechón? ¿Está ahí nomás? ¿Es más barato? Y mira, a precio es más, nosotros tenemos el cordero, es más caro. Es un poco más caro, sí. No es mucho tampoco la diferencia. No es mucho la diferencia y hoy en realidad se está dando un precio que a nosotros nos favorece. Sí, realmente una expectativa y un desafío y realmente también una satisfacción por una etapa que se fue consolidando, que es la parte de producción. Hace un tiempo atrás, con distintas instituciones, tanto gubernamentales como la sociedad rural de animales menores, de jovino y caprino, se fue desarrollando todo un proceso de consolidación en lo que hace a la parte de producción. Se ha incorporado genética, se ha incorporado manejo, se ha incorporado todo lo que es instancia de capacitación, asistencia técnica para obtener un animal con una carne realmente de excelente calidad. Ahora empieza una instancia, un eslabón, que siempre para el pequeño productor fue bastante complejo, que es la instancia de comercialización. Muchas veces como técnico veíamos que promovíamos una actividad en la chacra, que salía, se obtenía un buen producto, pero después el productor no lo podía comercializar. Venía el intermediario ofreciéndole una paga menor y ese mismo intermediario iba al consumidor ofreciendo el precio con un precio muy diferente al que pagó en origen. A partir de la construcción de estos espacios, que es el mercado concentrador, que es donde la provincia hace un esfuerzo importante en el sostenimiento, es justamente para garantizarle al productor la posibilidad de tener un lugar en donde comercializar en forma directa y que él no afronte ningún gasto adicional al producto, digamos. Los precios con los cuales se está ofertando son los precios que ellos mismos determinaron que va a valer el producto. Son distintos animales de distintos productores, pero todos acordaron un valor de venta y que a partir de hoy está a disposición de los consumidores. Y acá veremos si esto se traduce en buena venta, significa también buena situación para los productores en cada zona. ¿Con cuántos productores? Entendemos que por ahí no son muchos de arranque, pero ¿de qué lugares van a comenzar con esto? La Cuenca Ovina es la Sonfachinal, Profundidad, Cerro Corá, que también coincide, que es la Cuenca Ovina-Caprina. En esta oportunidad traemos todo lo que es cordero. Seguramente en corto plazo estaremos también trayendo todo lo que es chivitos, cabritos. No trajimos todavía esa producción porque tienen su fiesta provincial ahora en Cerro Corá el domingo que viene y la mayoría de esa producción está todavía como para abastecer ese mercado y esa fiesta. Pero cada vez que haya mejor respuesta de los consumidores en la obtención de estos productos, por supuesto que incentiva a que haya más producción y haya más productores que se vayan incorporando a la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!